hola bienvenidos a otro programa más de tour de sabores y turismo en este micro que vamos a llamar esta es tu cocina mi nombre es emiliano molina y hoy les traigo una receta dulce y si hablo de dulce hablo de una receta bien golosas y quiero invitar a una colega a gabriela titular de panadería capricho muchas gracias por venir gracias así que hoy la invitada al día de hoy obviamente queremos que nos sorprenda con una receta muy tradicional en tu local no sí sí en realidad lo tradicional de nuestro local es usar las golosinas bien no decís bien todo lo goloso es una receta que va a estar una torta que va a estar nueva lo estamos incorporando así que quiero presentar la canto pero bien ahí así que bueno un poquitito y quiere comentar seguramente obviamente mucha gente que está del otro lado ya conoce cualquiera las dos sucursales pero cómo arrancó el emprendimiento y hoy en día cómo se está potenciando cada vez más bien bien bueno capricho tiene dos sucursales la primera abrió hace 12 años en paraguay 941 y ahora estamos hace tres años casi con la segunda sucursal en entre ríos 1733 nace como un capricho porque así lo decía mi papá que era un capricho tener una pastelería pero bueno es lo que me hace feliz y la verdad que ponemos mucho mucho empeño y muchas ganas para seguir trabajando de lo que de lo que amamos totalmente y a vos que está del otro lado que todavía no conoces cualquiera de las dos sucursales invito a que vengas y pruebe todo lo delicioso que haces y hoy obviamente la cafetería que es muy importante también que la verdad es para destacar bien así que bueno gabi me decís cómo arrancamos la receta del día de hoy vamos a empezar vamos a empezar por acá paso por acá bueno vamos a hacer una torta shot en honor al chocolate con maní que es muy rico vamos a empezar con unas galletitas bien pero ya las tengo trituras que son galletitas de chocolate buenísimo a esto le vamos a incorporar la manteca que la vamos a fundir bien perfecto ya tenemos por este lado en este caso una sartén a fuego medio fuego medio para que para ayudar obviamente a fundir un poco la manteca o si no también la pueden hacer en el microondas gaby no 30 segunditos exacto le van controlando en el micro rápido express es como toda receta de esta es tu cocina así que bueno gaby decime cómo sigo con el maní no te parece a fundir si vos querés ir procesando voy picando el maní exacto buenísimo por este lado tengo maní sin sal sin sal bien exactamente sin sal perfecto yo lo que voy a hacer voy a picar un poquitito obviamente quiero que también se note en la textura no es un poco la idea sienta que se sienta el crocante ahí estamos perfecto siempre tratamos en pastelería jugar con las texturas entonces digamos a tener algo cremoso también hicimos que tenga algo crocante perfecto así que bueno estamos preparando un nuevo producto se puede decir que va a salir en cuanto gaby ya se puede decir vamos a decir en un mes un mes así que bueno a estar atentos y obviamente llegarse para probar nosotros estamos teniendo una primicia tanto acá como toda la producción de rb vamos a tener una primicia de probar este la verdad que ya con los ingredientes allá ya tienta así lo vamos a poner sobre las galletas ahí vamos y bueno se pueden utilizar cualquier tipo de galleta de chocolate exacto incluso si quieren hacer caseras digamos alguna tapita de alfajor o lo que fuese bien o masa de tarta y después lo que sí lo tienen que triturar buenísimo así que bueno lo que nosotros estamos tratando acá gaby lo que está explicando más que nada es hacer una base firme que va a ir al frío aproximadamente por 15 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos toma toma frío porque endurece la manteca bien perfecto así que vamos mezclando un poquito así bueno que ni integrar bien toda la manteca ven que se va como humedeciendo humedeciendo acto totalmente así que bueno los ingredientes más que nada son también ingredientes de que hay en casa que podemos conseguir en cualquier negocio de cercanía hoy en día también nada costoso no son ingredientes nobles así que bueno vamos por ahí un poco comentarme gaby lo que es como está formado formado también el equipo que que son varios no cierto todos cubriendo las dos sucursales exactos y bueno estamos con martín marido socio dio yo se martín que hay un fuerte abrazo está detrás de cámara haciendo el aguante que la verdad que es excelente persona así que bueno estamos los dos ahí llevando adelante con un hermoso equipo de trabajo en la parte de atención y en la parte de servicio digamos y en la parte de producción perfecto dulce como salado porque también tenemos almuerzo o sea nuestro fuerte es lo dulce pero también tenemos almuerzos buenísimo algo para destacar también que obviamente las dos sucursales están en un punto digamos muy importante de la ciudad y hace que también se puedan llegar disfrutar de una merienda o tal vez de un almuerzo como dice gabriela en este caso así que vamos bien bien así ya tengo bien integrado perfecto en las galletas con la manteca lo voy a poner yo en este caso siempre uso aros que ahora le voy a ponerle el papel film bien pero si no tienen en casa lo pueden usar algún molde de torta que tengan poniéndole o alguna base de papel film para para que poder desmoldar lo genial así que voy a ir buenísimo sacó gaby te hace una receta dulce pero fácil la idea es es poder ver eso también de que ustedes lo puedan reflejar y hacer la receta en casa seguir este procedimiento paso a paso como lo viene explicando gabriela y bueno a que se animen a hacer la receta también bueno ya tenemos por este lado el papel film que colocamos en el aro gaby decime cómo seguimos vamos a poner las galletitas como base buenísimo lo voy a tirar todo si alguno de abajo no quedó mezclado lo mezclamos ahora bueno en este caso es una cintura de 20 que es para la receta que estoy haciendo perfecto calculada siempre que quieran cambiar de medida tienen que hacer la regla de tres para poder tener exacta los ingredientes genial te consulto tema de porciones cuántas cálculas que pueden salir de este molde de este molde para consumir en casa y vamos 8 por 18 10 porciones porque es una torta potentosa es bolosa así que totalmente se nota si se nota así que bueno yo por este lado ya tengo el maní deje maní enterito por un lado y tengo mar y un poco picadito por otro lado decimos cómo seguimos vamos a frío vamos a frío perfecto ahora yo me voy a ir al frío en el caso ahora va a aparecer la placa con los ingredientes de la receta del día de hoy y ya venimos y seguimos con el procedimiento de esta receta que se las trae esta torta decimos el nombre le decimos torta shot está de maní yo no lo quería decir obviamente porque es una primicia así que quédate ahí tengo acá de mi crema de leche y chocolate en este caso usé semi amargo perfecto vamos a poner a derretir a cabaño maría genial así que bueno lo pueden hacer a baño maría también en microondas puede ser también microondas así que bueno ya tenemos el chocolate tenemos la crema de leche y por otro lado vamos a pasar a lo que es parte del relleno de relleno ahí estamos tengo dulce de leche repostero y le vamos a agregar el maní que el maní buenísimo que yo previamente piqué por un lado así que te consulto con el tema del maní puede ser maní salado también para se puede agregar un poco el sabor puede quedar bien porque viste que la sal en la pastelería también se aporta lo suyo exacto yo en este caso sucede sin sal pero también puede ser lo que sí sin sin la cascarita carita perfecto tema de dulce de leche obviamente dulce de leche repostero por otro lado sí así que bueno para darle firmeza totalmente aparte porque va a tener arriba otro relleno entonces bueno necesitamos que tenga como una superficie bastante firme por debajo bien bueno fíjense que se siente baja se ve bastante el maní porque es el ingrediente principal de esta torta bien así que se tiene que sentir se pueden ver cómo se está mezclando obviamente el dulce de leche con el maní que va va a quedar estupendo esta receta obviamente de la mano de gabi por por allá tenemos volviendo así que bueno como una especie de ganas porque estoy mezclando partes iguales de chocolate y de crema y de crema de leche así que lo voy integrando y a esto después le voy a agregar el queso crema genial así que bueno son todos ingredientes obviamente de primera calidad que trabaja gabriela en cualquiera de sus dos sucursales querés repetir las sucursales donde están ubicadas para que la gente sepa obviamente y se pueda llegar bien estamos en paraguay 941 y en entre ríos 17 33 a media cuadra de pellegrini los dos locales son bastante distintos uno es más local comercial por así decirlo y el otro es una casona antigua que también tiene tiene su encanto para venir yo conozco ese local y la verdad que se los recomiendo para ir a merendar a desayunar aparte de bien luminoso está está muy bueno el nuevo espacio también que sumaron los chicos así que es la verdad que la invitación para para que se acerquen así que bueno si me tengo acá ya está listo lo voy a sacar del fuego bien y le voy a integrar que lo puse acá cerquita del fuego el queso crema para que no haya tanto contraste de temperatura que eso está muy frío y esto está caliente va a ser como una especie de granizado genial así que bueno y te consulto por las dudas es una receta que no lleva gelatina no así que para tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando vemos recetas con productos similares podemos asociar que va a llevar gelatina sin sabor pero no en este caso para nada no sé que es buenísimo se lavar justamente el chocolate y el queso crema además no sólo no me gusta mucho la gelatina porque da como un poco esa textura más más gomosa y gelatina totalmente así que bueno para tenerlo en cuenta le voy a ir agregando de a poco la que el queso crema es muy bueno con movimientos envolventes bien también dos talleres en uno de los locales gabino y exactamente en calle entre ríos el local de abasto que les llamamos nosotros en este momento estamos haciendo talleres para chicos de clase de cocina para chicos que la verdad que es súper bien en algún momento vamos a seguir con con adultos pero bueno por ahora vamos vamos con niños con los niños totalmente se pueden para tener más info por las redes sociales o algún número telefónico siempre publicamos en redes sociales los talleres generalmente separamos por edades de 5 a 7 años o de 7 a 12 y bueno y ahí van a poder ver toda la información en el instagram que es capricho café pastelería perfecto obviamente invito a que sigan las redes sociales de capricho y obviamente enterarse de todo lo que están preparando para hacer también ahora el nuevo producto que se viene también y todas las cosas ricas y lindas intentadoras así que bueno por este lado ya tenemos lo que es la base exacto le vamos a agregar también el maní maní entero en este caso bien perfecto ahí vamos que te parece que vaya trayendo lo que es la base si traemos la base traemos la base la torta por favor fer del freezer así que bueno vamos a traer la base en este caso para poder seguir con la receta y ya obviamente finalizar lo que es acá se pueden ver cómo quedó el chocolate el maní también y la crema de leche exacto todo bien integrado como yo les dije tener cuidado con el contraste de temperatura por eso puse un poquito el queso a calentar para que no me haga el granizado del chocolate totalmente así que bueno son procedimientos fácil y que pueden hacer ustedes fácilmente también en casa así que bueno mientras que ser por este lado muchas gracias ver viene trayendo lo que es la base que teníamos galleta de chocolate manteca y llevamos a freezer aproximadamente por 15 minutos bien seguimos con el procedimiento con gaby y le vamos a agregar ahora la mezcla que hicimos de dulce de leche y el maní triturado buenísimo qué pinta que tiene abierto así que bueno y te consulto en lo personal con que acompañarías con qué tipo de infusión acompañarías esta torta para mí con café va bárbaro bien más bárbaro yo soy muy fan del latte el latte es como si fuese un café con leche pero más suave así que va muy bien así que bueno ya tenemos está está colocando gabriela lo que es la base de dulce de leche repostero con maní obviamente que previamente lo picamos y estamos generando lo que es la segunda capa se podría si perfecto por ahí en total va a tener 44 capas porque después le vamos a poner también una ganache por encima buenísimo así que bueno obviamente invito a que sigan las redes sociales de capricho y obviamente que puedan hacer esta receta también usted en casa porque como como pudieron ver y están notando es súper fácil de hacer si tiene ingredientes como decías que son fáciles de conseguir y los procedimientos también son fáciles no hay técnicas complicadas bien un poco la pastelería de capricho se está en por eso así si en lo goloso bien en utilizar muchas golosinas sí exacto sí 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 bien buenísimo así que bueno ya tenemos la segunda capa decime con qué quieres que te ayudara a poner por encima si la preparación que hicimos recién del chocolate chocolate crema y el perfecto yo te ayudo con me vas diciendo ahí estamos agregamos toda la preparación si todas bien perfecto así que bueno acá se pueden ver las tres capas cómo se van también notando la base de la galleta que va a quedar muy buena para esta preparación dulce de leche maní y el chocolate también que aportó lo suyo así que bueno ya se siente el olorcito del chocolate totalmente así que bueno ahora nos vamos a frío a frío nos vamos a voy a llevar esto al freezer aproximadamente 10 minutos más y venimos y ya terminamos la receta del día de hoy junto a gabriela titular de panadería y café capricho bueno ya vamos a finalizar la receta del día de hoy gabi tenemos dulce de leche repostero en la manga está perfecto vamos a decorar haciendo esto bueno queda un poco en cada uno yo no voy haciendo así todo alrededor por este lado tengo una tableta de chocolate con maní también para decorar así que bueno yo te lo voy a ir picando de manera rústica te parece tipo con como tropezones para decorar obviamente esta torta que en breve aproximadamente en un mes lo van a la van a poder encontrar en cualquiera de las sucursales de capricho exactamente en el caso de mi usted chocolate con leche bien buenísimo y bueno tiene el maní adentro ya le puse el dulce de leche alrededor y ahora vamos a empezar a decorar tipo rústico y ahí va me encanta yo me imagino de que esto esta receta obviamente para hacer en familia también no la puedes recomendar la vida y súper aparte fíjate que este chocolate lo hice en una placa se irá directamente el chocolate le puse los maní no necesito molde nada y queda perfecto y termino con algunos maní también alrededor que le van a quedar bien muy bueno muy bueno tenemos textura tenemos sabores y sobre todas las cosas esta genialidad esta receta que nos trajo la vi hoy en esta es tu cocina así que bueno ya tenemos la torta terminada obviamente te quiero agradecer nuevamente por ser parte y participar en esta es tu cocina y bueno invito a la gente a que vaya al local también dale bueno los invito entonces a cualquiera de las dos sucursales paraguay 941 entre ríos 1733 y pronto van a poder probar esta torta que es una bomba así que muchas gracias prontito así que bueno mi nombre es emiliano molina y hoy junto a gabriela nos despedimos en este programa que dimos a llamar esta es tu cocina nos vemos la próxima